hola hola bienvenidos a mi canal lo haremos chips de papas súper crujientes de una manera diferente sin freír fácil y la verdad que están súper deliciosas para disfrutar lo primero que vamos a hacer es pelar lavar las papas y ponerlas a hervir en una olla con suficiente agua como están viendo para probar si nuestras papas están listas introducimos un tenedor y tiene que sentir las papas blandas apagamos rápido colamos muy bien del agua agregamos en un bol y empezamos a triturar con un tenedor es muy importante que trituren aún cuando la papa está caliente ya que se les hará muy fácil y les quedará mucho mejor si tienes alguna pregunta déjenme en la cajita de los comentarios y con mucho gusto se los contestaré si no estás suscrito a mi canal no olvides hacerlo y darle a la campanita para que te llegue todo lo nuevo de mi receta y si ya lo he hecho bienvenido a un vídeo más ok así les tiene que quedar vieron cómo queda como que si fuera una masa está súper súper triturada es hora de agregarle los condimentos voy a agregarle una pizca de pimienta negra una cucharadita pequeña de sal una cucharadita pequeña de polvo de hornear una cucharadita pequeña de cebolla en polvo una cucharadita de páprica aquí eche demasiada páprica para la para lo que tengo de papas una cucharadita pequeña de ajo en polvo y listo vamos a revolver muy bien hasta integrar todos los ingredientes y obtener como una masa lo que voy a hacer es que más adelante voy a escuchar más papitas y se los voy a agregar arriba para que no me quede la masa tan roja y así ya está lista vamos a traer un una manga pastelera si no tiene manga pastelera pueden utilizar una bolsa sin ningún problema y vamos a llenarla con la papa y 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 inclusive y y y y y y y no se nos pegue nuestra papa y vamos a empezar a hacer nuestras papas de esta manera que están viendo hasta terminar todas las papas y y y y y y y y y ah quiero enseñarles aquí que esto no se pega en las manos es algo increíble es muy fácil de manejar ok aquí está la primera bandeja lista para meter al horno a 250 grados por 30 minutos claro puede durar hasta más depende de cada horno hasta que ustedes la sientan crujiente ahí es donde la van a sacar no antes esta es la segunda bandeja también va al horno recuerden sentirla crujiente antes de sacarla así salió la primera vez del horno vamos a revisar no la siento tan crujiente así que la volveré a meter al horno y les volveré a enseñar el color cuando salga esta del horno así después que sale del horno por segunda vez ya vieron su color doradita por los dos lados super crujiente pero de verdad me da pena dejarles el sonido de lo crujiente ya que sé que a muchos no les gusta pero espero que prueben esta receta está muy deliciosa para acompañar con cualquier plato de verdad que se las recomiendo al 100% no olviden suscribirse a mi canal darle like y comenten este vídeo si les gustó hasta luego